¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En canto a Breogán, pues ten xeito también, que prácticamente todo nuevo, excepto dos jugadores, os demás todos nuevos, pero jugadores con características también contrastadas, jugadores contrastadas en las suas ligas, con jugadores de unas características que lleven muy bien a este equipo. Veremos lo que acontece, porque son dos equipos de una rivalidad contrastada, que están a escomenzar o curso, de verdad que es un buen partido, con un buen decir, no hay en principio un claro dominador, en que en principio Braduero parece físicamente superar también en canto a Liga, pero hay que xogar, los dos equipos, a uno intentar engañar por todas las causas, vais a ver un buen partido. Bueno, rápidamente con Moncho, antes de que comence. Moncho, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, de gañar hoxe sería quinta edición consecutiva, alguien, o sea, bueno, algo que ninguén ficha hasta el momento. Bueno, vamos a... No sería un mal xeito de comenzar, ¿no? No, por supuesto que no, que es un título oficial, queremos gañarlo por toda esta xente, por la nosa ofición y por nos mesmos. Es un partido de rivalidades, Breogán está especialmente motivado, de cara a afección de Galicia o básquet, hay nueve caras novas en Río Natura Mombús de entrada, creo que nos aconsellarías que nos fillésemos así. Bueno, y nada, acabamos de escomenzar, pero espero que, como siempre, o colectivo seña un protagonista. Muy bien, gracias. Vamos. Muy bien, gracias. A final de hoxe, ese un quería asistir únicamente a final, pues, o prezo era de 10 euros. Al final quedámonos, pues, prácticamente con un cuarto de entrada. Y esto que vai comenzar con ese primero balón o aire que toca Nankivill y acaba apañando Van Wijk para Breogán, xogando Dani López. Ahí está, na súa volta a Ciudades das Murallas. Balón para Van Wijk, ergue ese Van Wijk o lanzamento volantez, no, o rexete, tocó un matilónis, non puido Dani López. Y o rebote foi para Triguero. Se estirando Rafa Luz para Río Natura Mombús. Primeiro ataque do conxunto da ACB. Bola de Rafa Luz para Corbacho. Corbacho para Nankivill. Rafa Luz, defendido por Dani López. Ahí está Púmplala, Púmplala, Triguero, lanzamento, cómodo, non entra, no rebote, acaba apañando Van Wijk. Primeiro rebote pro pivote holandés de Ribeira Sacra Breogán. Sí, importante para Breogán non darse cuenta a súa opción, pronto un equipo físico forte que rebotea, que vai muy bien ao rebote ofensivo. Dani López, carga xogo de novo con Van Wijk, defendido por Nankivill. Movendo para Sam, Dani López. Seis segundos de posesión, cinco, ahí está Dani para Sam, ten que tirar, lanzamento de Mamadou. Sam que non entra, non rebote Van Wijk con problemas, toca Van Wijk. O último foi Corbacho. Non, sí. A bola será finalmente para Río Natura Mombús, o último foi Van Wijk. Ollo poderío interior de Ribeira Sacra Breogán, e ollo tamén un rendimento que pode dar Río Natura Mombús, unha pintura e unha incógnita. Sí, a verdade que... Fura con Rafa Luz, Púmplala, e Corbacho sabemos que está asegurado, pero a ver por dentro. Está claro, os novos esperamos, a ver, o que esperan deles son novos nesta categoría. Hai jugadores que son o primero en o que son aquí, pero a verdade que físicamente son grandes jugadores. Saca Púmplala, balón de Rafa Luz, Rafa Luz para Triguero, lanzamento, canastra de Corbacho. Canastra de Corbacho, anota Corbacho. Primeira canastra do partido, Alberto Corbacho. Movendo Dani López. Guero, y ollo con Nanky Bill que está atendido en Ochan. E Rafa Luz o que está atendido en Ochan. Si esto es de dor de Rafa Luz. Ahí está Rafa Luz. Atendido polo fisioterapeuta por Tomás Richar, ahí está Ope de Triguero, eso que digan os colexeados. Una acción de Matthew Leonis. En outro lado, mancabase a todo isto Rafa Luz. Un xogador chamado a ser peza básica esta temporada en Río Natura Mombús. Si, xa va no anterior fixo, a verdadeira temporada, unha tempada impresionante. Está a medrar moitísimo no seu xogo, ahora mesmo é un xogador franquicia para o seu equipo. E a terceira temporada de Rafa Luz en Río Natura Mombús. Na primera con moitas dúbidas, na segunda, Bill se arriba, ata facerse compuesto de titular. En esta xa, chamada a ser xogador referencia. Internacional con Brasil. Unha das pernas máis poderosas da Liga Endesa. É unha perda importante, senón unha volta a xogar. Pois caras de preocupación no banco de Río Natura Mombús. Retira xo banco, laiándose Ráfalos. A xogada e a canastra. Anotra, Llorca para Riveira Sacra Bréjogan. De momento, 3-2 para Río Natura Mombús. É moi ben, o saque de fondo directo para a canastra directa. Moi ben rematada por Alex Llorca. Nánqueville, tapón de Sam. Espectacular o tapón de Sam. Luzo Dani López. Se girar o balón con 12 segundos de posición para Río Natura Mombús. É moi ben, Bréjogan defensivamente atrás. Fortes, moi aplicados nun contra unha. As axudas chegando rápido nos momentos que os penetradores do equipo dobradorio van directos a canastra. Momento pozas para Púmprala. Ataca Púmprala, asiste para Triguero. Veremos se levanta o gancho de Triguero. Corto rebote para Sam. Está moito máis delgado, moito máis Dino Sam. E a temporada pasada en Bilbao. Oste realizou un gran partido na semifinal. No partido que enfrentou a Ribeira Sacra, Bréjogan. E a Leima Coroña. É un xogador importante. Un xogador que xoga ben por dentro. Acostumado a defender a xente boa. Tamén abre xe bastante. Nas veces que xoga picanrol. Para xogar picanpo. Un xogador que ten má. A Verónica un xogador completo que a Obreogán vence muy ben. Movendo Dani López. Bola para Van Wijk. Van Wijk con Maturonis. Lanzamento punteado. Ocognor. Nantibil. Y a bola fue para Obradoiro. Cruzando campo Pepe Pozas. Defendido por Dani López. Movéndose por la línea de fondo Corbacho. Nantibil. Defendido por Van Wijk. Cúmprala. Defensa individual de Riviera Seca en Abreogán. Pepe Pozas. E de dentro para Triguero. Vai postear a Xam. Movimento de pez de Triguero. 2 para 1 de Breogán. Bola para Cúmprala. Lanzamento de Cúmprala. Acababa posesión. Acaba tocando Nantibil. Barre un bomba de Xam. Y organiza xa saída rápida a Yorca. Ahí está Yorca de costa a costa. Acaba deixando para Maturonis. Recuperou Cúmprala. Y hay falta personal por ira de Matthew Lórez. Tiene una verdadera magua. Después de una muy boa defensa por parte de Breogán. En salida contra por parte de Alex Yorca. Intentara dobrar. Cando tiña prácticamente una bandesa de baixo do aro. Ahí está de nuevo acción. Sacará de banda. Río Natura Bombos. Xogú Pozas. Presionado por Dani López. Falta personal de Dani López. Es una defensa muy pegachosa. Un xogador que está acostumado a defender muy arriba dos xogadores. No dándoles muchas opcións. Y que transcurra tempo hasta llegar al ataque. En esta falta de Dani López. Base de Metro y 38. Que pasó por Andorra, Burgos, Xixón, Cáceres, Melilla. Estivo en México. Nos Falcón xialapa. Y bueno pasado fue un xogador muy importante. Bastante su terrible Andorra. También a extrema, por perto. Con puntos de 2013. Sí, pero estilo de Breogán. Eso es de Estrador Lizar. Venge muy bien. Porque es un xogador muy intenso. O lanzamiento de Corbacho. Más do mismo. Sí, señor. Como rimató la temporada. Anotó Corbacho. 111 triplas. Hay dos a lluvias temporadas. 106 anterior. ¿Canta Sanatara esta? Es un seguro de vida. Verdad que es un xogadorazo. Canto nos acordamos de él. Otro día en el Mundial. Por lo menos, sí. Balón para la llorca. Dani López. Ameaza. Marcha de Pozas. Penetra. Y vaya bomba. No rebote poderoso. Sam. Ahí está Sam sacando. 14 de posesión para Breogán. A penetración de Matthew Lones. Tapón de Corbacho. Tapón. Estivo rápido de pernas. Corbacho. Moverá de fondo. Rivera sacra. Breogán con 7 segundos. Lo que parece increíble es por una banda que teña problemas en el rebote defensivo. Xogando Breogán con Dani López. Ahí está Dani. Dos segundos. Un penetra. Non entra. Acaba tocando Triguero que desedormido. Llega Sam. Triguero que solta o brazo. Y a posesión será para Breogán. Porque está máis expertos. A esta hora de domingo parece que es Sam con diferencia. Sí. Estamos viendo Natura con Bus que teñen problemas defensivos. Está a cargar muy bien o rebote ofensivo Breogán. Y por parte de Mamadou Sam que está muy activo y muy desperto. Mira Triguero miraba para Nanky Bill. Y al final Sam que fue yo máis listo. Sacó Dani López. Bola para Matthew Lones. Presionado por Pumperola. Y de falta público. Sam. Sam atacando a Triguero. Vai sacar la falta. Primera falta personal de Triguero. Está en un momento realmente de forma extraordinaria Sam. Y además muy experto. Muy activo. Muy buena lectura. Muy buena lectura. Aparte de Mamadou Sam. Indo por niña de fondo. Cargando una falta personal a Triguero. Que lateralmente ten problemas defensivos. Se haunten o primero cuarto diante de Lima. Coruña y Espichu. Un gracio. El gol está también muy metido. Anota Matthew Lones. Ganastra de tres para Ribeira Sacra. Venio gan. Primera tripla de Matthew Lones. Erro defensivo. Gana allí muy bien. Ascosta no saque directo de banda. El tripla de Matthew Lones. Que es un especialista. Venme Pozas. Suspensión. Non entra. Non rebote. Toca Sam. Acaba barrendo. Matthew Lones. Sae rápido Dani López. Presionado por Pozas. Eixa liberado a Van Wink. Pero non tira. Matthew Lones. Matthew Lones. Disparase. Pasinho. Non entra. Non rebote Van Wink. Acaba barrendo. Cúmplala. Transición rápida de Ribeira. Río Nazona Bombos. Corbacho. Esa baile de sete y medio. Tripla de Corbacho. Tercera tripla de tres intentos de Corbacho. La verdad es impresionante. Este sí que non está dormido. Más ben experto. Todo que pasa por las uvas mans es perigo. Mostrante. Un pediante de Orense. Noto un catro de nove. Para un total de 15 puntos. Hay falta ahora de Nankyville. La loita con Van Wink. La verdad es que a pesar es de que está a hacer una grandísima defensa. A Brogan. Ten que estar un poquinho máis enriba de jugadores graves. Porque non sabes nunca de donde vai tirar un jugador con esa monega que ten Corbacho. Ten que estar o jugador nas transicións, nas chegadas atacando. Ten que estar moi enribadero e moi pegadinho. Oita Dani López. Con Matthew Lones. Matthew Lones. Ahí. Balón para Obradoiro. Falta personal en ataque. Matthew Lones. Segunda falta personal de Matthew Lones. Esas dúas faltas de Banco van con Matthew Lones. Entra no partido Alex López. Con número 15 as costas. Sí, quizás esta falta de un poco de precipitación en ataque. Estaban a atacar francamente. Ven con pases buscando as súas vantaxes en ofensiva. Abrindo o campo. Pero bueno, tratou de subar un contrón e ir para adentro. Cometeu esta falta personal con cara. Con dúas faltas personales. Matilón y ese un aleiro de 2 metros. Vente Lleida. Donde acreditou casi 11 puntos en 4 rebotes a temporada anterior. Chegando pozas. Con Corbacho. Corbacho. Metía dentro para Pumperla. Hay falta de Alex López. Sí, muy buena lectura. Pumperla ganando posición. Preto doar. Evo pase de Corbacho. Está agarrando falta personal. Pumpera o seu defensor. Está agarrando Alex López. Primera falta personal de Alex. Oito caras no para se empleo. Nove en obra doiro. Nankivill. Bola para Corbacho. Cretiño del Yorca. Recibe pozas. Liberado. Lanzamento de pozas. Non entra no salto. Sam. Acaba apañando Triguero. E hai pasos de Triguero. Bola para Ribeira. Sacra Brevan. Non está pechar moi ben. O rebote defensivo non dando segundas opcións. Están moi pechadinhos na súa defensa. Moi activos en defensa. E quizás inofensiva. Ainda que teñen tiros máis ou menos liberados. Non están a ter unha porcentaje interesante. Van Wijk. Pide Yorca. Recibe Alex López. Ahí está Alex. Defendido no cambio por Nankivill. Deixa para Sam. Atacando a Triguero. Sam. Yorca. Lanzamento de Alex López. Que non entra. Acaba apañando o rebote Yorca. 14 segundos de posesión para Brevan. Yorca defendido por Corbacho. O movimento de Alex López. Ahí está Yorca. Ataca Yorca. Yorca. Dani. O lanzamento de Dani. Auga. Terá posesión para Río Natura Mombos. Teñen problemas. Teñen problemas no picanrol. Porque a defensa de Obradoiro troca en todos os bloqueos. E non ven a vantage de pequeno con grande. Non tratan de xugar un control. E dorar. E tratan de xugar abertos. Por aí non atopan unhas vías de solución no Brevan. É donde teñen o problema na objetiva. Está en bonus Brevan. Atacando Pozas. Pozas para Nankivill. Tembo a man. O lanzamento de Nankivill. Non entra. Rebote longo para Pozas. San Capozas de novo para Nankivill. Xogando con Pumbrala. Defendido por Alex López. Aí está Pozas. Pumbrala atacando. Problemas na ofensiva de Río Natura. Na loita pañou esa bola a Yorca. Quedou mancado Dani López. E aí. Aí dobles de Yorca. É moi ben pitado. Moi ben pitado o árbitro vivo. Que tocou o balón con dúas mans. A verdade que os xarinos non se teñen que cabral. Porque está moi ben pitado. Porque é feito foi. Nobres. Bueno, pois atención. Que marcha o banco Triguero. E entra Dani Miller. Unha das grandes incógnitas de Río Natura. Mombús este a temporada. Xogador de 2-11. Chega da Universidade. É un rookie. O baloncesto profesional. Por así dicilo. E unha das grandes incógnitas. Ele xa nos comentaba que está sendo duro o proceso de adaptación. Pero bueno. É que tomálo con calma. Corbacho. De 3. Lanza canastra de Corbacho. Que barbaridade. Os 12 puntos de Río Natura. Mombús. 4 triplas de Corbacho. A verdade que fantástico. Saída do bloqueo. Pegadinho con seu defensor. Con medio metro menos arma. A verdade é casi sem mirar. Sem ver o aro. Pero ten unha puntería impresionante. O que é que demáis lanza desequilibrado. Vai polo aire. Vai de medio lado. E esas son as que entran. Cando está cuadrado. É tempo para pensar. É canto a España. E amago Óscar. Que este subador para mi. Que non este na selección. A verdade que en fin. En fin. A verdade é que tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. Un día posterior da eliminación de España ante Francia. La desfeita. É bonita. Dizía que non sabía se el... Nhiñau-Flauch. Nhiñau-Flauch ou non. De cambiar o partido. Nó? Pero con el en pista a causa sería diferente. Mira. Son dos que pensan que el subador es especialista sempre que teñen estar en selección. Porque estas más potencias en el conxerto de Tancóa. En ontengén non hai ningún tirador en España como el Corbacho. Alberto Corbacho. Son subador de selección. ¡Oh, pero vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que circule más el balón! ¡Que circule más el balón! ¡Vamos! Pues ahí es que os llevamos a Lizardo Gómez, que circule más el balón. Cinco puntos para Breogán en siete minutos. Son muy pocos puntos. Apañó un doce. Cuatro triplas de Corbacho. Este aspecto defensivamente a frear por parte de Breogán. Pero seguramente una de las cosas que más le preocupen o adestrador local es a falta de anotación. Non é doado defender a un xugador como Corbacho, que además apoyase muy bien os bloqueos de xente tan grande como miles de los xugadores que bloquean francamente bien. O que pasa también es cierto que en ofensiva non están a ter boas porcentajes. Mira, 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 o roubo de Pozas. Pozas deixa Pozas. Corbacho, Corbacho. Para baixo Alberto Corbacho. Catorce puntos. Catorce de Corbacho para Obradoiro. Muy bien, muy bien. Anticipando Pozas nesta defensa. Portando, además, asistindo después a chegada de Alberto Corbacho. Recibe Sam. Ataca Sam a Miller. A defensa de Miller. Naloita. A bola para Río Natura. Miller. Colochán Edwards. Pozas, Pozas para... Cleber. Y a bola que vai ser para Breogán. Atención a ese número catorce de Obradoiro. Max Cleber. 2-0-7. 3. Que pode xogar tamén como a Capro. Internacional alemán. Liña oferta. Entre outros equipos do Bayern de Múnich. Pero preferiu vir a unha liga máis potente como ACB. A verdade que ten unha pinta de xogadorazo grande. Xogador forte. Xogador forte. De Edwards que non entra. O rebote foi para Cleber. E doido a Sam. E donde o pillou? A verdade que moi arriba. Por enriba do aro. Arriba é grande. Unha envergadura grandísima. Xogador que teña, insisto, unha pinta boísima. Pode xogar de 3, de 4. Balón para Corbacho. Corbacho concúmbrala. Ahí está. Bola interior para Miller. Miller defendido por Mamadou Sam. Ahí está Miller sacando para Corbacho. Esa vai de 8 metros. Non entra. No rebote Cleber. E aí... Aí falta personal. Falta personal de Edwards. É que o xogador este Cleber que pode xogar de 3. De feito, parece máis 3 que 4. Está xogar de 4 porque ten un bo tiro de fora. Para xogar Picampó que ti me comentabas. Carga moi ben o rebote porque a envergadura é impresionante ese xogador. É un xogador moi completo. Igual pode xogar Picampó. O bloqueo e a continuación aberta porque ten bo a man. Mesmo de 6,75. Como pode postear e pode penetrar. Ese es 2,07 un xogador pesado. Un xogador que ten moita potencia e bomba nixo de balón. O importante é que pode defender a xente máis baixa que él. A xogadores exteriores cando trocan as defensas dos Picampó. Segundo tiro libre para Cleber. No, segundo tampouco. Reboteou Sam. Levo número 14, Cleber. Pouco na memoria do... Bueno, na honra do seu ídolo. Ken Novitski. Outro alemán. Xogando tamulis. Para Dani López. Mete a man Pozas. 10 segundos de posesión para Breogán. O lanzamento de Alex. Non. Desviado. Rebote para Cleber. Acelera Río Natura Mombús con Pozas. Pozas para Corbacho. Corbacho mete para Cleber. Cleber xíra se y anota. Despíchose con ese. Movimento de Edwards. E anotou Max Cleber. Perfecta transición. Dous pases. Abrindo a Leiro. En este caso Corbacho que ten que tener defensa en el riba. E chegada a transición directa por la carril central de Cleber. Para pivotar. E meter un avalde de xe de base ahora. Bon movimento. Movimento de pivotes. E que acabamos de ver a Max Cleber. Segunda falta personal de Pepe Botas. Que se retira. Entra en cancha o polaco Wazinski. En Río Natura Mombús. Y entra también Cárdenas. En el posto de base. Río Natura ahora con Cárdenas. Con Wazinski. Con Pumbrela. Con Dani Miller. Cleber. Ahí está. Lanzamento de Dani López. Bandeja de Dani López. Canastra de Briola. Y ahora muy buena lectura. Aunque teñen que ver un poquito más este tipo de lectura. Los trocos o pick and roll. Atacar de pequeño con grande. Porque van a tener problemas. Se salgan a sudas. Para poder borrar los exteriores. Y poder tirar con tiros liberados. Atacando Miller. O lanzamento de Miller. Curto. No rebote. Bola para Eduard. 45 segundos. Rescota lo primero y cuarto. Recupera Miller. No. Atacar rápido. Pumbrela. Felera. Pumbrela. Vivo providencial. Alex López. Quinta para Breogán. Balón de Alex. Camulis. Falta de Dani Miller. Que chegou ahí como un autobús. Sí, pero la verdad es que la defensa de Bradoiro no está de bromas. Está muy arriba. No empezando su lugar. En transición. Chegando muy bien con los pares. Le costa. Costa muy todo Breogán. Va a hacer canasta porque la defensa de Bradoiro está francamente bien. Sacará de banda Tamulis. Tiene que repetir el llegador de Rivera Sácaraberdán. Según Tamulis para Dani López. Muy bien. Habilita Dani López. O lanzamento que no entra. Lanzamento de Alex López no entra. Eduard. Bueno, había tapón tremendo que ya acaba de moñer. Clever. Un tollo puxo ahí arriba. Muy grande. Moitísima envergadura. La verdad es que es un subador enorme. Cúmbrela. Balón de Cúmbrela para Wawinski. Wawinski. Y pinta de ella. Lanzamento de Miller. No entra. Rebote para Edwards. Perdón para Lauzo. Ahí está Alex López. O lanzamento de Alex. Quedó un segundo. Y acaba. Acaba este primero cuarto. Con 7-6 para Río Natura. Mombús. Un Río Natura Mombús que nos acaba de amosar. O igual que quisiera ontem. Que vai moi en serio en esta Copa Galicia. Que ten moitas gañas de básquet. E defensivamente está apertando moitísimo a Breguán. A verdad é que sí. O que pasa é que a topar un coxer en estado de gracia un subador. Que importantísimo practicióse do equipo. Que Alberto Corbacho. Que bueno. Este sí que non está dormido. Te engañas porque a suas por juntarse... Mira, mira. Mira que se escoltan o no va todo. No le deis balones a Dani desde aquí. Joder. Que no mete una. Hòstia. Que no le deis desde aquí el balón. Balón aquí. Seguimos tras. Dani. Escrib. Joder. Chago. Vista. Si no entide a balonça a Dani Miller ahí, que des d'ahí no em metes. Vamos, chico, vamos. Menudo cabreo, eh? Seguimos haciendo buenos rodeos, por favor. Bajo e defensivo está muy bien. The world's on defense is very good. I keep going, ok? Play with passes. When we play with passes, we fight. So much. Bueno, por los malos tiros. De verdad es que es fallo, pero por los tiros. Un preto balado, saindo de rebote en San Pedro, ¿no? Pensa que no tuvo punterías punter, pero por los tiros, los débiles. Let's go. Nada más. Pero es curioso. Bueno, de cara a los telespectadores, que igual que nos estamos descubriendo, patitas a los jugadores, vemos como atestador de J.D. o seus jugadores que no entidean balón. O sea, Miller ahí en esa posición porque no mete. Es un jugador, un especialista defensivo, Danny Miller. Un jugador muy fuerte, físicamente muy potente, muy reboteador y taponeador. Pero bueno, en la su etapa universitaria nunca se caracterizó por la su facilidad de anotadora. Sí, los analistas estadounidenses, antes del último draft, decían que no era un jugador en NBA, pero que en Europa, se collía un poco de experiencia, podía ser un jugador que tibera una carrera longa. Porque defensivamente cumplía y ofensivamente podía adquirir un rol secundario. Sí, eso más tengo que parece. Que o seu rol va a ser más de apoyo, carar rebote, bloquear rebote defensivo, más bloqueos e continuacións. Pero en fin, a mí parece un jugador grande, veremos a ver o que da de sí, pero bueno, a mí no me disgustó o tempo que estuvo na cancha, porque fai un traballo específico importante, que é muy importante en baloncesto, o rebote defensivo, é un jugador con moito volumen, que non da segundas opción aos equipos rivales. Bueno, pues arranco o segundo cuarto. De momento, 7-6, gaña por 9 Río Naturo Bambús. Dos-6 puntos de Obradoiro, Gatorce e Alberto Corbacho. Llegando Wazinski, o lanzamento de Cleber que non entra, no rebote, pumbrala, ahí capturando Antetamulis. Llegando Cárdenas, Cárdenas para Wazinski, o Yoko Polaco que tem bua man, ahí está Wazinski, pasa atrás, no fe de güey, lanzamento que non entra, no rebote, toca Cleber, Cleber canastra. Asistencia Cárdenas, que estemos muy listos, anota Max Cleber. Muy listo Cárdenas, muy ben, na posición ben situado Cleber, e remata con a canasta de baixo o aro. Llegando Alex López, defensa agresiva de Wazinski, primera falta per Soaldo, Internacional Polaco. E non me está a disgustar nada este jogador, ese que sempre incisivo trata de jogar un control, muy vertical o aro, está a defender muy, 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 muy intenso seu par. O lanzamento que non entra, no rebote Lawson, Lawson y Edwards, o lanzamento de Lawson non entrou e no rebote non cuido Edwards. Wazinski para Rio Natura, cúmprala, Cárdenas ofrece bloquio Cleber, ahí está Cárdenas, Cárdenas habilita a Chagoye, Chagoye, hay pasos, hay pasos, duvidou ese tirar, logo rectificou, quiso penetrar, desea mover o P de Pimote. É un amago partido, porque insisto, Breoglán o único malo que veixo hasta agora é que non ten unhas dúas porcentajes, porque os tiros son bastante liberados, pero están a fallar os jogadores de Breoglán, pero defensivamente están muy ben, non dan segundas opción o rebote, inda que teñen inferioridade física, en ofensiva non están nada mal, insisto, con malas porcentajes. Aí está Tamoulis, outro lanzamento que non entra, rebote para Ken, para Max Cleber, que está en todos lados. Cárdenas, con Cleber, defendido por Edwards, cúmprala, perseguido por Tamoulis, liberado Wazinski, lanzamento 3, canastra, canastra de Wazinski, primeiros 3 puntos do Leiro Molaco. Un bo xogador, a mí parece un moi bo xogador, que lleva moito a Bradoiro, porque o pouco que lleve, sabe de que vai isto. Mira Tamoulis, bueno, rizando rizo, a pelota que non entra, pide falta, sai Wazinski, aí está Wazinski, asiste, Cárdenas non, Wazinski non rebote, canastra de Wazinski. Segunda canastra consecutiva de Wazinski, aí tempo morto de Lizardo Gómez, está metendo a directo de Río, Natura Monbusmanel. É ben pedido por parte de Lizardo, porque estaban ao ritmo superior, cada erro de Obradoiro se convirtese en unha canastra de Obradoiro, un pouco, se van a partir desde aquí, ten que recomponer a súa defensa, sobre todo o seu ataque, ten que ter un poquinho máis paciencia, ser máis verticales, poder lograr, ter un millón de defendería e aportecase. Ben ratón, nese último contraataque de Wazinski. Sí, pero son cosas que non as debe dicir o adestrador, os jogadores son os equipos e saben o que teñen que facer, non hai que lembrar que en caso de superioridade a contraseña é un capo de faça táctica. Vamos, ok, nos vamos a ver que levan a un interior, un segundo no hai dentro, recuerdo, e na subida é que teñe, de Obradoiro, ben. Están a subar moitísimo exterior, oito que deberán a subar un poquinho máis interior, por lo menos para probar aos seus pares, a ver como defende, e a partir de aí se poden sacar algún tipo de vantage, están subando moitísimos tiros abertos e poucos dentro da pintura. Esta é a última tripla de Wazinski e este, este é o contragolpe, sobre o ataque no que pedía que quixera un palta Lizardo, porque máis ten con seu casillero de palta sem branco, pero igual, este segundo cuarto. Bueno, pues esto que vai continuar, 7-23, parcial de 7-0, nos dos minutos que levamos de segundo cuarto para Río Natura Mombos. Xocando a Tamolis, defendido por Llano Paulos. Aí está Llano Paulos, o ex de Manresa, bola inferior para Lawson, vai postear Lawson, aí a Chagoyen, tem vantagem a Lawson, Lawson, lanzamento de Lawson, non quere, non rebote, pelexaron Chagoyen, e Wazinski, así que a vole para Breogán. Pero non é vago, porque está moi ben xugado, un contra un, saca vantage, un tiro máis ou menos cómodo preto do aro, pero non a convirte, aí está a diferencia, non, a gran diferencia, os porcentaxes de Breogán a toda Goro non son nada boas. Moveu Lawson, para Chapela, defendido por Cárdenas, estando os bases do Viños, mete Chapela, falta personal, Chagoyen, primeira, Chagoyen que comerá 37 dentro dunha semana. Claro, a partir desdai Lawson, penso que ten superioridades sobre Chagoyen, teñen que incidir sobre, a partir desdai, sacar as vantaxes que poidan, para algún tiro liberado de fora ou por alguna penetración directa. Lawson é un pivote de 2'05, comezou a destrarse aí dos días, chegou o Xoves, comezou a destrarse o Vendres, así que está xogando un pouco por libre sen conllecemento de sistema algún. Chegar a xogar, exactamente, sen conllecemento dos movimentos que teñen que torse de equipo, en fin. Cuidado que se esgota o tempo, recupera posesión Río Natura Mombus, dormiu un tanto Chapela, recupera bola o conjunto da CB. Que se dormira, senón que seus compañeros estiveron francamente muy pouco listos. Chegou Cleber con Cárdenas, cruzando a divisoria Cárdenas, presionado por Chapela, a piques de recuperar, volverá a cancha Matiulonis en Breguan. Aí está Cárdenas, esconde a bola, por arriba non, non rebote, non segundo intento, tampouco Cleber. Que barbaridade, como rebotei a este tío. E ataque a Breguan con Alex López, buscaba doblar o pase para Lawson, non houve conexión, Cárdenas, e hai falta agora sí de Edwards. Segunda falta personal para Edwards. Aí, falta personal de Pekatron, Edwards, na segunda. Aí, esa falta que indicaron os feleseados, cuidaveron a primeira, de Chapela, indicaron a segunda de Edwards. Sí, como queda criterio do árbitro, bueno, teña que ser unha falta, máis ou menos que se vexa, non limite que non che pisa na antideportiva. Pero as transicións de Obradoiro están a facer moitísimo dano a Breguan. Vamos para Chagoyen, Chagoyen para Cleber, aí está o lanzamento de tres de Cleber, non, non rebote Lawson. Sete despre, checa lo intermedio, 23-7, de estas seis arriba, Río Natura-Mombús. Chapela, defendido por Cárdenas, defensa moi agresiva de Río Natura-Mombús, aí está na Ciudad Cleber, bola para Edwards. O lanzamento de Tamulis, complicado, non rebote. Acabou tocando Lawson e hai falta personal de Chagoyen, segunda. E agora sí que teñen máis problemas, ofensivamente, están a botar moitísimo, non circula o balón exteriormente, dentro, fora, fora, dentro, e teñen problemas. En lugar de ser máis verticais, tratar de penetrar, ou buscar interior, logo exterior e penetrar e dobrar, que tamén hai que reconhecer que o Río Natura-Mombús está a defender francamente, moi ben, a partir de Cárdenas, que está moi, moi intenso sobre o xogedor que está a botar o balón. E había outra vantage para Abreugán que acaba de, bueno, acaba de complicar un tanto Moncho Fernández, que estaba baixos aros con Chagoyen e Max Cleber, que son, bueno, dous xogedores máis 3-4 que... Sí, que poden defender a xogedores. e aí Lawson se estaba vindo arriba e agora acaba de meter a Triguero. Balón para Triguero. Aí está Triguero, pide Llano-Poulos, saca para Cleber, defendido por Van Wijk. Cárdenas, Cárdenas liberado, lanzamento de Cárdenas, pasou por detrás o bloqueou Chapela, non rebote Cleber, recupera Chapela a defensa de Llano-Poulos, tratando de parar a contra. Estigo venga aí, o greco? Marcha Chapela, falta de Triguero, segunda. Falta de Triguero, este número 5, Chapela, gañou o... o Mundial oficioso de margen coa selección sub-dazaoito. Igual que fixeran aí, bueno, 16 anos, sub-dazaoito, a xeración aquelas dos Juniors de Oro, de Gasol, Navarro e compaña. Ali comezou todo, en margen, el cañou coa sub-dazaoito, e tendo de selección a Orenga. Prácticamente todos os seus compañeros daquela selección debutera en ACB a Gasel. Ten un moi bo currículo e un moi bo xeración. Falta xerar minutos que colla a confianza do seu adestrador e tamén do seu equipo, pero pode ter unha... Bueno, efeito para... A mí un xeración que me gusta moito, pero que está por fazer ainda. Baczynski, lanzamento, canastra, canastra do polaco, Baczynski. Segunda tripla para Baczynski, oito puntos na súa conta. Corbacho, 14, Baczynski, oito, 22, 26 puntos de río Natura Mombus. Tamoulis, penetra, deixa para Van Wijk, saca Van Wijk, Mati Ulonis, o bloqueo de Van Wijk, complicado de Mati Ulonis, pasinha atrás, lanzamento, bueno, ante Kleber, canastra de mérito de Mati Ulonis. Sí, a verdade que sí, pero esa tiña antes un tiro Van Wijk, yo creo que oido que teñe que xugar máis a rematar as posibilidades, as vantaxes que poden sacar de fora para dentro. Cárdenas, preparado, Nanchi Bill para volver a cancha, tamén Corbacho. Balón interior para Triguero, vai atacar Triguero, ahí a Lawson, Triguero, o movimento de pez de Triguero, non é ir a toca a Lawson, Kleber, Kleber, outra vez Kleber. Además, está muy ben situado, carga moitísimo rebote ofensivo, en Salvador con unha envergadura moi, moi, moi considerável, que te ponen moitísimos problemas aos defensores de Breguán. Mati Ulonis, a la xuda de Triguero, Mati Ulonis, liberado Chapela, lanzamento de Chapela, nun, no rebote, bola para Llano Poulos, Llano Poulos con Cárdenas, acelera Cárdenas, Cárdenas, a bomba de Cárdenas, canastra de Cárdenas, primeira canastra de Cárdenas. Antes moi boa lectura por parte de Chapela, moi bo tiro, pasa que non estar a ter puntería, pero é un bo tiro, liberado, ademais, moi boa lectura, logo a defensa, sí que, foi un poquinho máis flosa, porque en ataque, Cárdenas, é un xudador moi rápido, que se non estás pegado a altes problemas. O lanzamento de tres canastra anotou Lauzon, 14 puntos para Ribeira, Sacra, Bero Gant, 30 para Rio, Natura, Bombus, máis daza seis. É interesante tamén esta canastra, porque é un xudador que soga moi interior, pero que ten moi boa man de tres, moi boa man por fora. Anota fácil Triguero, 3'38 para o intermedio. Certira, tripla no partido para Ribeira, Sacra, Bero Gant, esa de Lauzon. Tamoulis, lanzamento punteado por Max Kleber, e se allano Paulos para Cárdenas. Non é un bo tiro, é un tiro moi precipitado, é un tiro moi precipitado, e se sogan tan curto van ter moitos problemas, e insisto, esto Ribeira, a Bambus non perdoa. Cada erro que cometes en ofensiva sai moi ben a contra e xo non é unha transición. Dá unha sensación, Manel, de que ten xudadores para correr máis, para ser máis rápidos esta temporada de Ribeira, a Bambus. Non éxito, ven ser moi físicos, non dan rebote ofensivo, corren e chegam moi ben. Están moi acostumados a xugar chegadas, xugar chegando, que se chama, e teñen xudadores que gabren moitísimo o campo, o caso de Alberto Corbacho, o Wazinski, que custa tamén moito, e que se non estás a defender, camán que ten, creaxe moitos, moitísimos problemas. Matiulones, Matiulones, xa para baixo, ganastra de Mamba Dulsa. Si, esta, tácticamente, é unha cousa que está, vamos, que está a pecar de non facer, non sei porque teñen medo a xugar un poquinho correndo, pero gan, non? xa se deixe a río natura bombosa, hai que tratar de tamén xugar chegando, que é importante para gañar en confianza. Bola para Lankyvil, coa esquerda non cuido, boa defensa de Van Wyck, saca Sam. Bola en ataque para Rivera, saca a breu gán, vai haber falta en ataque de Van Wyck. Primeira falta personal de Van Wyck. Moi listo Lankyvil, gañando xa posición, defendeu por diante, e obriga a facer unha falta personal a Van Wyck. E a terceira falta neste cuarto de Breu gán, que está en bono, río natura mombus. 32 da fa 6. Movento xa, Bozas, para o conxuto da capital de Galicia. Defendido por Chapela, recibe Corbacho, río natura agora con Bozas con Corbacho, con Nankyvil, con Miller e con Púmperla. Home Púmperla, para Zani Miller, Púmperla de novo, non cambio con Sam, penetra Púmperla, busca a Corbacho, lanzamento de tres, toma, castañazo de Corbacho, como está Corbacho. Bueno, e a sexta tripla de Corbacho, 6 de 7, leva Corbacho. Vaya porcentaxes, ademais que non, son tiros roados, tiro puntado con defensor en riba del arrede que en su abrazo. Pasinho atrás, canasta bonita agora, canasta bonita, Alex Yorca. Muy boa resposta, por parte de Berogán, en este episodio en concreto, que la canasta completamente, muy ben defendida por Corbacho, é difícil. Llegó Púmperla, Púmperla para Nankivill, hai pasos, hai pasos de Nankivill, hai des un tanto pasmado Nankivill, bueno, el se aleva tres anos, chegando en Europa, en Alemania, debería saber, vengo, que son los pasos, eh? as tres últimas temporadas, estivo na Liga Alemana, non foi un xocador especialmente anotador, seis puntos e cuatro rebotes, prácticamente acredito a última temporada con Ratiofana de Man. Seastionando Yorca, mete para Van Wijk, a pique está a anticipar, ahí Púmperla, o lanzamento, canastra, canastra de Matiulores. Muy ben, agora, no momento que sacan vantage interiormente, que teñen que recibir ajuda dos exteriores, dos interiores de Berogán, no momento que poden liberar a un tirador, en este caso, Matiuli, para meter de tres en un tiro completamente liberado. Nankivill, defendido por Van Wijk, Gárdenas, Gárdenas, balón para Púmperla, Púmperla, ataca Sam, falta de Mamadou Sam. Está buscando sempre Púmperla, perna esquerda de Sam, ataca Lai sempre. Muy boa lectura por parte de Obrador, este jugador en concreto, Púmperla ve que trocaron en defensa, queda pequeno con grande e busca penetración por niña de fondo, pronto os jogadores Mamadou son máis grande, con máis envergadura e con problemas de desplazamientos laterais. Vaya primera falta personal do exxjugador de Bilbao, Mamadou Sam, formado na cantera do Barça. Balón para Nánquivill, oi hai o despiste, Nánquivill, Miller, canastra, canastra de Dani Miller. Están berrando pasos. Ah, pero foi un erro grande en defensa que gañou as costas un jugador moi grande preto do aro. Berraman pasos, pasos desta bancada. Ataca a Brevan, bola para Sam, o canxiño, non entra, o resiste para Nánquivill. Tenen que ten un pouco máis de paciencia, mirar a saída de dentro fora para os tiradores que están liberados. Cárdenas, Nánquivill, por aí ven Corbacho, perseguido por Jorca, se escapou Corbacho, penetra Corbacho, saca Corbacho, bola para Nánquivill. Ollo con Nánquivill, e Pumbrala, quedan 4 segundos, Pumbrala, Pumbrala, non vale, non vale, eso está anulado, hai pasos de Pumbrala. Estaba empitado, pero vaya xogada, vaya mate, estratosférica, verdade? Mira, 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 la verdade, si, si, da un pasillo de Baez, si, si. Pero que lle faltaba para acabar de esmachada. A ver este, bueno, nos vamos a descubrir este jugador, su cabrazo. Jorca, atacando a Nánquivill, punteou Nánquivill, rebote para Corbacho, xa é rápido, Río Natura, lanzamento de Corbacho, e acaba, acaba o segundo, cuarto, 21-37, máis da fasex para Río Natura, Monbús. O curioso que árbitro estaba a levantar a man para pitar falta personal. O que pasa aquí no? Sí, sí, no último tiro de Corbacho. E é o que yo creo que estábamos, llevadores de Obrador. Al final abrió a man, dejamos concluido o partido y iba a pitar falta. Bueno, pues así chegamos a intermedio, 21-37, ollo a defensa de Río Natura, Monbús, cousa seria, teñen 21 puntos a Abreu Gant, en ataque 37 puntos, 25 deles conseguidos entre Corbacho e Wazinski. Corbacho, 37 puntos, bueno, está a nivel realmente estratosférico. es un factor desequilibrante, la verdad, porque Abreu Gant, a mí está a gustar, defensivamente muy intensos, pero las porcentajes en ofensiva muy malas. Sí, señor, canto de Ramos, cuartos de final de la Mundial por un Corbacho. Tiempo de descanso, arranco tercero, cuarto, Riviera, Sácar, Abreu Gant, jugando con Dani López, con Yorca, con Van Wijk, con Mamadou, Sam y con Matiulones, movendo a Yorca, ahí está Yorca, bola para Sam, liberado, lanzamiento, vale, de tres, no, no, rebote, bola para Corbacho, dezasete puntos para Corbacho, cinco de siete desde seis, setenta y cinco, camiño de pulverizar en partido oficial todas las marcas de Obradoiro. Recibió Corbacho, bala para Nangevil, lanzamiento de tres, desviado, rebotea Sam, pero escapa sella bola, acaba tocando Triguero e barrendo Pozas. Ocesión de nuevo para Conchinto de Santiago, Púmprala, ataca Púmprala a Matiulones, lanzamiento de Pozas, canastra, tripla de Pepe, de Pozas, de Zanove arriba, 21,40 con esa tripla de Pozas. Llegando Matiulones, defensa de nuevo agresiva de Río Natura, Monbus, observen como mete Manc, y agresiva está en primera línea de Obradoiro. Insiste Matiulones, ahí está Matiulones con Sam, Sam circulando para Dani López, en cambio quedó con Púmprala, ahí está defensa de Asiustes de Río Natura, Sam ayuda de Triguero, lanzamiento de Mamadou, Sam en opaldeo, Matiulones, 10 puntos para Osvaldo Matiulones. Sí, pero Berogán, insisto, sigue con moitos problemas. En el momento que os jugadores de Berogán botan moitísimo y que exteriormente teñen moitísimos problemas. Nankybil, lanzamiento de Boneca que non entra, no rebote o propio Nankybil. Pozas. Este é un problema encadido, porque nos primeros cuartos por Berogán non den moitas segundas opcións, e hasta agora, pues, os dos primeros ataques dou dúas segundas opcións parte dos jugadores de... a terceiro, por parte dos jugadores de... La penetración de Nankybil non foi boa, pero estaba atento no rebote Triguero. Canastra de Triguero, Dani López, ataca, mete o corpo ante Triguero, falta personal de Triguero, a ver a tiros libres para Dani López. Primeros tiros libres en todo o partido para Rivera Sacra-Breola. Y ollo, que hai outro xegador de Río Natura, Monbus mancado, e Pepe Pozas. Se é un bloque, se é un bloque o cego parte de Mamá Luzán, que tamén... Correis estando con Luzán, Pepe Pozas, creo que lle faltaba mucho Fernández. Con Rafa Luz mancado, nada máis comezar, que se encontrás agora con Pepe Pozas. Se é un bloqueo duro nun sitio que normalmente non se producen moitos tipos de xogada. Vai xe o banco Pozas, un pouco mareado, e entra Cárdenas. O xegador Vendecosta se troca con un xegador grande que está esperando un bloqueo faidano. Falla o primeiro Dani López. Ahí está. Acareñando a súa testa Pepe Pozas, entres na línea de personal. Dani López ascendeu con Andorra o ano pasado e hai dúas temporadas con Morgos. Veremos se hai un terceiro ascenso consecutivo na carreira de Dani López. Sería unha gran noticia para o básquet galego. Cárdenas levanta a bola, canastra. Canastra difícil anota Mamadou Sam. Dos millores ataques en ofensiva por parte de Ebreogán. Muy ben, pases, con tempo, e logo pican roll, continuación de Monsu, e muy ben o pase de Dani López. E teo man Dani López, 16 segundos de posesión para Río Natura Monsu. É a forma, creo, de Ebreogán de xogar. O que llevo máis de paciencia moitos máis pases exteriores, máis de catro pases, e logo buscar este tipo de vantaxes. Nos bloqueos finais con continuación ou pican post para xogadores abertos ou xogar verticales. Volveu Pepe Pozas a cancha. Llegando Río Natura con Pepe Pozas con Corbacho Púmprala Anquibile Triguero. Balón para Triguero, con él está Sam Triguero, levanta Triguero, bola que non entra, rebote Banwek. Dani López. Ai falta personal de Pepe Pozas. Terceira. E a segunda falta personal de Río Natura con bus deste terceiro a cuarto. A mi parece me falta, claro. Que che está parecendo a Manel Danquibile? O número 52 de Río Natura. Por lo que lleve, falta xogar, pero me parece un xogador de equipo con un rol específico en este equipo pero que vai a dar un xogador que vai ben ao rebote, que xoga aberto, con o cual propicia que habrá moito campo para os xogadores interiores e que está tamén a defender e que pode defender a xogadores máis pequenos. Dani López. Busca un pase imposible para Banwek. Tocou Cárdenas o último indico coleseado que foi Banwek moverá Río Natura a Manbus. E freito, freito o que estábamos a decir da defensa intensa de... Nankibill... Nankibill... Cómo é xa non? Nankibill. Nankibill. Cárdenas. Un pralán perseguido por Matthew Lones Corbacho. Nankibill. Aí está Nankibill posteando a Banwek. Nankibill. Paseño atrás. Lanzamento curto. Rebote para Banwek. Fixo todo ben menos o tiro de Radeiro. Chegando Yorca. Sam, Yorca, dúvida, mete interior para Banwek. Bonita, bonita circulación de Breogat anota Banwek. Y hay tempo muerto de Moncho Fernández a 6'28 para a conclusión do terceiro cuarto. A 14 está o partido agora para Ribeira Sacra Breogat. Queda partido. Además, ahora chega sin o marcador. Está a sugar moitísimo millor en ofensiva. Breogat con moitísimas paciencias, con moitísimos más pases. De feito, esta última esperábamos un tiro de Alex Jordan, un bo tirador de tres. que dobrou muy bien a continuación de Banwek para un tiro de preto de aro y de baixo de aro para convertir en canastra. Cortes a baixo e máis pases. Máis pases reclama Moncho. Ese de a baixo que o come está insistindo Moncho. Cando vemos ahí a tripla de Pepe Pojas. Sí, filosofía. De clara en ofensiva a parte do Gradoiro. Sugar, pases muy abertos abrir moitísimo campo e logo para a posibilidad de las ventajas interiores e poder dobrar los exteriores o verificá eso aro con penetración dos seus subadores. Tratando de meterse Naloita por lo partido. Naloita por esta Copa Galicia. Ribeira sacra a Breogan. 14 arriba Río Natura Bombus. Xocando Cárdenas. Aprieta en defensa Dani López. Cárdenas pide Nánquivil. Corbacho ofrece bloqueo Dani Miller. Bola a continuación para Miller. Miller desde ahí non cheira aro. Balón para Nánquivil. Miller ui Nánquivil Miller acaba perdendo Miller desespera se Moncho Fernández non quere que lle dean balón xaí a Dani Miller parece que Nánquivil non acaba de entender e vai xir o banco. Bueno hai que ter paciencia con este xogador a verdade sí que parece un poquinho máis verde que todos os demais que non entra ainda no que é a filosofía do seu xogo e non está a ter sorte neste partido. Xenta Nánquivil e a Dani Miller volven Xagoyen e Max Kleber. Cando chegou con Xagoyen e Kleber por dentro o río Natura Monbus tivo problemas tivo problemas no rebote pois arriba o xogo interior de Berogán veremos agora Corbacho Corbacho na continuación para Xagoyen Xagoyen protexe ante Van Guic ahí está Xagoyen buscando un pase imposible recupera Mamadou Sam sale Dani López balón para Matilonis Matilonis Van Guic bonita canastra de Matilonis punto número 30 Ribeira sacra a Berogán e agora sí aparece está a aparecer Van Guic canastra de Van Guic asistencia Matilonis leva 4 puntos é moi necesario a súa aportación porque o xogador interior que crea dúbidas na defensa dos xogadores grandes de Pionatura Bambús segunda falta falta personal Dani López canastra de Van Guic asistencia Matilonis Van Guic 3 rebotes 4 puntos neste terceiro cuarto ahí vemos de novo a falta que indicaron os coleseados a Dani López sí cando hai máis equilibrio dentro fora de calqueira equipo notaxe no marcador neste xelto estás a chegar no marcador froito deste máis equilibrado ataque ese terceiro o cuarto parte de Berogán falta personal de Mama do Sam segunda falta personal para Sam terceira de equipo Ribeira sacra a Berogán e tamén hai que ter en conta e incidir mira mira Sam tirándose por esa bola anticipando a Kleber moi agresivos defensa moi boa por parte de Berogán agresivos agresivos de feito está a crear moitísimos problemas e dúbidas no ofensiva de Rionatura Mocús esas últimas accións despertaron o Pazo tratan de girar lo conjunto anfitrion os afeccionados entrou en cancha Max Kleber hai un anaco acaba de facelo Wazinski jogando con Wazinski con Corbach agora Moncho bola para Kleber levanta Kleber aguantou Sam resite para Mama do Sam Dani López intento de Rionatura Mombús agora con Cárdenas Wazinski Corbacho Chagoyen e Max Kleber Dani López con Sam pero Dani liberado lanzamento de Dani López non entra non rebote Banquik saca o lanzamento tampouco chega Kleber Chagoyen canastra canastra de Banwek estaba por aí coa escoba barreu e anotou Banwek estábamos a incidir que nos dos primeros cuartos non sabíamos onde andaba este jogador e agora parece defecto porque os seis puntos que leva chega no marcador a Abreu Van e ainda queda moitísimo partido falta de Llorca na persecución de Corbacho primera falta personal de Alex Llorca si a verdade que están a endurecer moitísimo máis as líneas de pase están a defender moitos máis intensos e defeito as faltas pessoais por parte dos sudadores en defensa de de Breogán Cárdenas 4.50 para esgotar o terceiro o cuarto alta personal de Banwek está repartindo algo máis agora Ribeira sacra a Breogán acaba de poñer esa vez ve que tenga aí o partido están a defender moi forte sobre sabedores de Calberto Corbacho un factor determinante que os bloqueos tratan de pasar ponen riba cometendo moitas faltas perros de fora fora jogando Baczynski posteando Baczynski Baczynski pasos pasos de Baczynski recupera posesión Ribeira sacra a Breogán oi soño que pode haber partido non hai partido defeito está moi igualado o marcador medró moitísimo ofensiva o equipo de Breogán defensivamente están moitísimo máis duros e creando moitísimos problemas na ofensiva de Rionatura a Monbus malón para Mamaduzan penetra marcha de Cárdenas non entra toca Chagoyen remote para Ayorca 14 de posesión Ribeira sacra ahí está Alex Yorca encarando a Corbacho no bloqueo Vanquick queda no cambio con Chagoyen saca para lanzamento de Matiulonis canastra canastra de Matiulonis canastra de Matiulonis 42-34 mellores lecturas boas lecturas por parte de los jugadores de Breogán e tiros máis liberados por parte de los jugadores exteriores de de parte exteriores de Breogán 12 puntos Matiulonis Vazinski Corbacho bueno vaya tripla de Corbacho bueno que triplazo tremendo de Corbacho que barbaridad ya que acaba de enchufar Alberto Corbacho una facciana de Yorca increíble sexta tripla de Corbacho rebote para propio Corbacho no Chambani López no contragolpe Vazinski canastra de Vazinski parcial de 5-0 pide tempo muerto Lizardo Gómez porque apareció Corbacho y acaba de pegar y hay un pulo partido importante Río Natura desatascador Corbacho la verdad en su abrazo una man increíble mira mira para y se ha tomado eco subador pegado prácticamente pegado bueno este era para deixar ya algún adestrador o vídeo deste subador para ver si bueno no digo mais ahora ahora digo yo de acuerdo que 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 curioso porque estaban 8 puntos e 2 subadas de Alberto o marcador a 33 manda libre para jugar tú en central tranquilo el 5 arriba y MW5 están cambiando el pequeño se queda con el poste de acuerdo y el grande se queda con el pequeño tenemos dos opciones nos abrimos para que tú le juegas al grande lo invertimos para que no puedan cambiar lo invertimos lo invertimos para que no puedan cambiar lo invertimos vamos a insistir risar la defensa do pick and roll en la parte frontal pero la verdad es que levanta todo el partido trocando los cambios quedando pequeño con grande grande con pequeño lo que decíamos con pequeño a miña forma de ver es que debería atacar lo más grande para crear vantajas y sacar las ayudas y poder doblar existen vantaja interior que ten más problemas porque las ayudas llegan antes es más preto do aro los pequeñinos con su jugador interior dentro pero bueno es más complicado ahí veíamos al final la última falta que veía Dani López insistía Lizardo ahí para que no hicieran ese cambio no pick and roll moviendo Alex Yorca menos de 13 y medio Yorca con Matiulonis bloqueo de Van Wijk Matiulonis complicado botón fuera recupera posesión Río Natura Mombus creo que estamos a decir ahora Matiulonis quedó bueno cambio que pasa que con Cleber ten más problemas porque es un jugador que puede defender a un exterior pero debería de atacar un poquillo más y sacar algún tipo de vantage en la penetración y buscar ayuda para poder doblar dentro o fora Cárdenas Cárdenas en el final quedó quedó separado Cleber protestando y luego fue a fase de la falta si toca que a su mano antebrazo lo tiro Sextionando Leber, Corbacho Ahí está Corbacho O lanzamiento de Bacinski, canastra Pareciendo un gran subador Vaya par de colegas, eh Corbacho, Bacinski, anota ahora Bacinski Como para no defenderlos Sí señor, 13 puntos en la cuenta de Bacinski Corbacho le va 20 33 entre los dos, los 50 de Obradoio Esos subadores que crean Muchísimas ventajas para esos subadores Tanto interiores como otros exteriores A tripla de Máquilones Muy bien ahora Máquilones Máximo anotador de Berogán 15 puntos para Máquilones Cual lectura defensa fronte a Clebre Clebre separado con sus hermanos De los brazos abaixo Armou un tiro, un gran tirador Cárdenas, Chagoyen, falta Máquilones Falta personal de Máquilones Terceira Muy bien Cárdenas también Está a leer muy bien o xogo Muy bien a penetrar Dobran francamente bien con sus jugadores interiores Que continúan a su acción Cárdenas es un rapaz de 23 anos Non chega o metro oitenta A mí de metro setenta sete O ano pasado estivo en Oviedo E bueno Promediaba casi 10 puntos por partido Cunha porcentaje de cincuenta sete porcentaje De 12, 44 en triplas E moi fiable E un xogador moi ambicioso Con moito carácter Chegou este equipo como terceiro base Pero a ver que pasa Ollo con él Estaba a gustar moitísimo Moi forte Gran defensor En lecturas As lecturas As súas lecturas en ofensiva Moi moi boas Xogador con moito desparparxo Ollo con ese balón Máquilones Acabou barrendo Reclamaba falta Alex López Canasta de Matiulones Sostendo Matiulones A Ribeira Sacra Max Kleber Defensa agresiva de Van Wijk Toca Van Wijk Recupera Kleber Kleber Sam Falta personal Desdochan de Mamadou Sam Pero intensidade Moitísima intensidade Defensiva A parte de Reogán Que está a crear problemas Na ofensiva Nos movimentos de ataque De Pionatura Bombús Estamos en pretemporada Prácticamente O primeiro partido O primeiro partido oficial Sengo prácticamente Para unse outros E si que se nota Que oficial Ni pretemporada Ni gaita Non é un partido calquera Este partido É un partido de rivalidade Xogado equipos Históricamente Ribais Ribais dentro da pista E bueno Estamos sempre tempada Pero a verdade Que os dos equipos Queren gañar Tratando Con todas as súas forzas De sacar o mellor Que teñen De se mesmos Segundo tiro libre Para Kleber Anota Kleber Oito puntos Oito rebotes Para Max Kleber Xogador forte Poderoso Xogador importante Internacional Con Alemania Si pero O Breogán non xe está A perder a A facián ao partido Está a xugar francamente Moitísimo millón Neste cuarto Que nos dos anteriores Ahí está Yorca Con Alex López Yorca Amagante Cárdenas Lanzamento de Yorca Canastra Agora sí Canastra de Yorca Necesita máis puntos De Yorca Ribais Sacra Verón Ah, moi ben Está a dar un tempo Interesante Este xogador Está a ter máis paciencia A buscar máis pases Está a xugar Un grande partido En ofensiva Que lle fai falta Moito a xeo equipo Vazinski O tapón de Matilónis Rebote para Sam Sae rápido Ribeira Sacra Pide Edwards O rebote foi para Edwards Que foi o que sustituía a Sam Buscaba conexión Con Matilónis Bola para Cárdenas Cárdenas para Vazinski Parase de tres Lanzamento Vazinski Si non No rebote Edwards Mete a directa Yorca Agora frena Para o xogo E organiza xogada Alex Yorca Está a que foi un pouco luxo 24 segundos Non é o mesmo Que este tiro Faga Alberto Vigua Zinski Aunque é un bom xabador Balón de Yorca Edwards Pásase Bueno Aí había que buscar Taua Non Lanzamento fixo Edwards E a bola foi para Rio Natura Mombus Sae Somais a consellar É un tiro a tabuleiro É camán esquerda Pero bueno Cárdenas Cárdenas Protese xante Van Wig Lanza Non toca a Chagoyen Barre Vazinski Último nada Non tirou Vazinski E acabou Terceiro Cuarto 42 54 A 12 Está Ribeira Xácara Breogán Un putinho defensa Chegou a estar a 8 E aí está Aí unida Con partido E con tempo Para fazer moitas cousas Cuarto Cuarto Este carto Por lo menos De Breogán Muy ben defensivamente Niñas de pases Moitas más intensa Moitos máis físicos Non dando Segundo a sopción E correndo Muy ben no contra E logo Con ofensiva Con moitísima más paciencia Máis bases exteriores E buscando as súas vantaxes Río Natura Un bus Conte o subxogo Tambén Pases, pases largos Buscando vantaxes Tiros de Alberto Torbache Factor determinante E logo Cargando rebote Cando está Cleber No campo Porque é un surador Físico Grande Con moitísima Pergadura Pesas de sprint Black Ok They pass here You have like seven seconds to do the switchback I don't know why you don't do it In the next keto We switch, ok? They pass here, ok? And then you have time to do the switchback You understand what it's saying? You're saying, sí, but you don't understand what you're saying Don't say, don't say great Black, ok? They pass to the point guard And fight comes to sprint again In that time With that time to do that Switch back Step up In here, ok? Tenemos el primer malo, eh? When you go till the end You can't go in two ways Like a man Or like a butterfly Go till the end To do the dance To do the dance Ok? Ok? Nice and go Nice and go Nice and go ¿Qué empezamos ahora? ¿Qué empezamos? Nuestro ataque, primero Vale, es Pecho dos ¡Un! ¡Voy cunguitos! Alberto! ¡No! ¡No! ¡No me lo hiciste! ¡No me lo hiciste! ¡No me lo hiciste! Ahí escoito vamos a Moncho Fernández Esto va a arrancar nos últimos 10 minutos Vícesimo novena edición Da Copa Galicia De momento a causa Cae do lado De Río Naturman Bus 54-42 Quedan 10 minutos De esperanza A Ribeira Sacra Berogán Y en canto Tempo muerto de Moncho Para una primera parte De él Facía incidencia En unha xugada de ataque En la que buscaba bloqueos Con unha subida de Cleber Cando faltaban 7 segundos Para un lanzamento frontal Probablemente Parecía me entender Y logo Paraba tamén unha xuste En unha xugada de Berogán Y acababa falando con Wazinski Dicindolle que había que seguir Ato final Que había que seguir en verdad De verdad E non como unha marimposa O algo así que decía Sempre genial Tempo muerto de Moncho Estaba a insistir moito Nas continuacións Tambén Dos bloqueos frontais Dos verticais Dos frontos tiradores Que moitas veces Continuarán E outras Quedaran abertas Para tiros exteriores Ahí está Wazinski Lanzamento de Wazinski Ante Lawson Non entra Rebote para Matiulonis Llegando Alex López Palón para Yorca Na derecha Tenga Matiulonis Por dentro Están Lawson y Edwards Bola para Edwards Tozu cúmprala Lanzamento de Matiulonis Curto Nordebote Nankivill Barre Lawson Lawson Curtinho Nankivill Saca Nankivill Pozas Ahí está Pozas Bola para Wazinski Lanzamento Non Wazinski que falla de novo 14 de posesión Para Río Natura Monbus Estase jogando a Copa Galicia En este entre Wazinski Con Matiulonis Falta de Matiulonis Tercera Que este cuarto Non será por falta de ritmo Tres ataques A todo meter Era importantísimo A ofensiva No ataque de Ebreugan Para achegarse No marcador E crear moitísima Máis Moitísima máis Presión ao partido Pero en fin Non está a hacer suerte Que a defensa De Río Natura Monbus Está tamén A endurecer Niñas de pases A aumentar a intensidade Descanso para Matiulonis Tres faltas para él Busca o Tagua Y anotou Pozas Moi boa lectura A parte de Pozas A penetración E o tiro curto Pero complicado Anaman A tabuleiro Cinco puntos para Pozas O balón con fortuna Acaban as mans de Álex López Problemas para Yorca Defendido por Wazinski Aí está Yorca Os pasos O lanzamento Non rebote para Triguero En eso insistía Fantasia Que foi xocadora de Baloncesto Busca o escoteu Por certo Por certo Pero la verdad É que non sei porqué Nada en particular Aí está o lanzamento Se abre a Ocurrunch É muy difícil En Ayoga En Ayoga Energy En Anquibill Hablando de este 59-45 Si Es un gol muy intenso Edouards Seu récord Un poco febles Lauson Defendido por Triguero Pide Álex López Na marcase Corbacho Na continuación Lauson Ollo que desde ahí Enchupa o lanzamento De Lauson Agora non Non rebote Púmprala E a bola é para Río Natura Un amagua A verdade é que tanto Ora como Lauson Como Alberto Corbacho Antes van fallar As que están completamente Esos As que están con os jugadores Defendendo Tenen máis problemas Menos problemas Púmprala Pozas Lanzamento Desviado Non Non rebote Bola para Lauson Está secrecendo Está metrando A figura de Lauson Alex López Ataca Corbacho Ahí está Alex Falta de Corbacho Pero a Lauson Se halle Primera Elle falta un poco de aire Normal Acaba de chegar Está a jugar Un partido muy intenso Llegador que pode ser Muy importante En Riveira Sacra Llegador de 2-0-5 Tengo un agua Envergadura E teman tamén Si un jugador interior Que pode jugar muy bien Por fora Que está Demostrando que Tenen muy bo tiro Vai ser un jugador franquicio No esquema de Delisar A medida que Adestre Vai medrando Vai jugar Moitísimo Máis intenso Moitísimo Máis Ca confianza Dos jugadores Segundo tiro Tiro libre para Alex López Van Dwyk Lauson Sam Veremos Edwards También Tiene un juego poderoso Riveira Sacra Breva En este año Por dentro Un equipo muy poderoso Es verdad De verdad que marchó De verdad que marchó Diuz Estamburgos Jogando en vivo Chapela Sordo brockeador Este jugador Muy bien Buscan Buscan E buscan Penetracciones Para sacar Vamos Faltas personas A seguir Lo tiro Pero también Aquellos de veros Muy poquitos minutos Estaba bastante despistado Les coitamos alisar Máis agresividad en defensa Reclama Lizardo Gómez A 4'28 Para a conclusión Do último cuarto 63'51 Máis 12 Río Natura Momus Máis ser Máis agresivo Riveira Sacra Breogán Xoa Hace deceno Pazo Dos deportes De Lugo Xogando A sus últimos segundos Da Copa Galicia De baloncesto Si Ademais Adelixar Un adestrador Que lle gusta Moito As defensas agresivas De feito O equipo está defendendo Francamente 63 puntos 63 puntos Para porcentarse A notación que tenga Alberto Corbacho Senón o partido Estaría moitísimo Máis igualado E por ahí Non teñen problema ninguno Teñen máis problema Quizáis na ofensiva Porque é normal Acaban Rematan de chegar Xogadores E teñen máis problemas Nos movimentos Porque non coñecen Lanzamento de Triguero Dentro Anota Triguero Punto número 5 Na conta de Triguero Esta imaxe Con Rafa Luz E Pepe Pozas Observen A perna dereita De Pozas Ahí Apoya mal Vai selle No parece que Pisa no pe No pe O defensor Vai selle Con ocello Estaban Estaban ya aplicando Xeo 65-51 Tras esos últimos tiros libres De Triguero Xogando Remeira Sacra Movendo Alex López Ahí está Alex Alex con Cleber Alex Bueno Buscou un adeluxo Chegou Sam E hai falta De Triguero A verá tiros Para Mamadou Sam Cuarta falta Personal Triguero A lectura De Llorca Fui perfecta Vivo que Defendía Cleber O xogador máis grande Ainda que É un xogador Quelle pode aguantar Pero no segundo bote Xa ten problemas O derradeiro tiro Non é un bo tiro Pero moi ben Mamadou Sam Vindo de fora adentro Corre bote ofensivo E cargando Con falta personal E dos tiros libres Un detalle No tempo morto De Lizardo Falaba con Lawson E insistía No xogo entre bigotes Nas accións Entre él e Sam Dicíalle que Bueno Que tibera sempre Un ollo en Sam E senón que Seguramente Tería el opción De tirar E tamén decían Que xugaran Con Lawson Precisamente Algún xogo De pick and pop Porque é un xogador Con moi o Bahamán De fora Nos bloqueos Que sabrían En lugar de contunar Vertical o aro Balón de Cárdenas Siestionando Río Natura Mombus 4 minutos Corbacho Corbacho para Púmprala Púmprala para Triguero Triguero Cleber Ollo por dentro O bloqueo de Púmprala Para Triguero Triguero O gancho de Triguero Corto Toca Lawson Bola para Dani López Anjarreira Riveira Sacrabregan Balón de Dani López Bola para Sam Levante esa bola Non pedía falta de Triguero Indican os colegiados Que nada Cárdenas A mi parece mi falta De Soar Toca llego corto Destrazo a jugador Corbacho Corbacho para Cleber Uy Que balón Que balón acaba de robar Un tiro a man Un tiro liberado Muy pegado Que busca contacto Pero tiro libre Falta personal de Matthew Leonis Cuarta Ahí está Ahí está Meteo Corpo Agardando contacto Sacando a falta Si aquí Que pum Tiene opción Noar Ante pum Tendo problemas Bola lectura Pasa por detrás Tempo muerto De Lizardo 72-56 Mais daza 6 Vaya demostración De podería De Max Cleber Subador muy grande De vuelta envergadura Y sacan o segundo bote Moitísima El primero paso Que da xa E luego xa Con 2-7 Colle velocidad De Yeso imparable Escoitamos a Moncho Fernández Pide atención Moncho Esto no está acabado Lado contrario Lado contrario Opposite side Vale Alberto Hey ¿Tenís nothing? Que no haga el ataque rápido Buena defensa Muy deepens Muy deepens Muy deepens Ambasis Muy deepens Ambasis Slow Slow motion Slow pace Slow pace Bueno pues ahí veamos Afección de Río Notero Mambú Se ha festeseando Medía atención Moncho Fernández Claro que sí Coñecemos de Moncho Aquí hay que estar concentrado Y entero ahí Loitando todo A to final Porque si no Vamos No permite distracción Es muy bueno Un adestrador Para eso está Adestrador Para elevar ese equipo Y que no se durman Los laureis Y que estén a xugar Hasta a final Siempre señáis Los tempos mortos De Moncho Tienen que hacer Una recopilación De millones de momentos Son impresionantes La verdad Minuto 22 Deza 6 arriba Río Natura Mambús Manexando Dani López Pide bloqueo De Van Vick No cambio Queda con Cleber Ataca Dani Oye con Cleber Que tembo a perna Van Vick Saca para Matiulones Lanzamento Canasón de Matiulones Está realmente tremendo Matiulones Con muchísimas dificultades La verdad Le va a 13 puntos Le va a 15 puntos La segunda parte Corbacho Corbacho con Van Vick Corbacho Meteo cuerpo Van Vick Toca Triguero A bola Efra Breogán Con 55 segundos de partido Retírase Dani López En Breogán Entra Alex López Últimos segundos con Yorca Alex López Van Vick Matiulones En Lawson En Rivera Sacra Vergan Yorca Defendido por Corbacho Bola para Alex López No cambio Queda con Triguero Recibe Van Vick O lanzamento de Matiulones Segura non No rebote Bola para Yorca Yorca O lanzamento de Yorca Tampouco Triguero Evitúo Matiulones Aguanta posesión Río Natura Cárdenas Non é boa lectura Quedara Cárdenas Con Lawson Tiña que xugar un poquillo Dous pases máis Para que xa chegara O balón A esta xa Piroera física Para poder converter Fleto o lado Pois a festa do básquet galego Está acabando Cleber Con potencia Saca falta Antideportiva Ai falta A penetración De Cleber De Lawson É que é increíble No primero Non saca moita Moita vantage Pero no segundo bote Madre mía Sacate unha zancada Amprísima Unha potencia E unha zancada Impresionante Xo vimos antes Saindo cara a esquerda Nese primero paso poderoso E agora cara a dereita No segundo É tremendo Subor interesante Un 4 para que busca Penetrar Que penetra Doado Moi rápido Con moita superioridade E tamén tem bo tiro exterior E vai moi ben O rebote ofensivo Anotou Cleber Move de banda Río Natura Últimos 14 segundos A Copa Galicia Vai ser para Obradoiro Quinta consecutiva Por primera vez na historia Donoso Baloncesto Un equipo Consegue Cinco Copas Galicia De xeito consecutivo Acaba o partido No pazo dos deportes 79 74 59 Por 15 puntos de diferencia Gañou o conjunto da CB Agora vais a proceder A entrega de trofeos A foto do corpo técnico De Río Natura Bombus Aí abrindo as mans Cinco Cinco copas consecutivas Primeiro título oficial Da temporada Pros de Montes Fernández E primeiro partido Tambén E xoca na pretemporada Dicían que tiñan fame De Barroncesto E a Bofe Que se llesveo Que árbaro Había algún aí Que sí que tiña fame Sí, a verdade Partido de rivalidades Sempre Gusta gañar A verdade que o partido Estou bonito Intenso E ao final E aí está E aí está Alberto Corbacho MVP de esta bancada Subcampeón O campeón de esta 29 edición E vai ser un subador E vai ser un subador de rotación Pero que vai ser un subador de rotación Pero que vai ser un subador de rotación Pero que vai ser un subador de rotación Pois aí están Os gañadores Desta 29 edición Da Copa de Galicia Felicidades a Río Natura Monbus Quinta victoria consecutiva Coimache Dos gañadores E ímonos despedir Como é sempre un prazer Gracias Manuel Sánchez Un aperta Un saúdo E moi bons días a todos